Buenas tardes Mi rutina de todos los días Escuchan ese silencio Mi 19 no está haciendo ruido, qué maravilla Hoy es 8 de diciembre y son las 9 y 45 Ya yo estoy bañadita y les voy a echar un cuento Los voy a poner aquí Estoy feliz porque esta madrugada me contestaron los de Chen y me dijeron Hello, how are you? Fine, thank you and you It's very fine Dame tu cuenta de Paypal y nosotros refund de Bijuju No problem Ahora mi pregunta es, ¿y yo cómo saco esa plata de Paypal? Porque las veces que hay gente que me ha depositado algo en Paypal Jamás lo pude sacar de acá a Ecuador ¿Y yo qué hago con esa plata ya en Paypal? Me la voy a tener que gastarse fuera Que es lo único que sé que puedo utilizar en Paypal ¿Alguien sabe cómo sacar plata de Paypal en Ecuador? Porque según yo necesitas como una cuenta de Estados Unidos Mientras me envían la plata ya yo veré como carajo sacar ese dinero de ahí Y poder volver y ya por lo menos producción está un poquito menos mal está conmigo Porque habíamos gastado en serio un montón de plata en esa baña Yo me voy a poner, hoy tengo que terminar las fotos del concierto Oye, tengo una lista Una lista de cosas por hacer que yo no sé en qué momento me voy a quedar sin espalda Hoy vamos a tener un día de edición en la casa Creo que vamos a salir un ratito porque mañana tenemos una sesión de embarazada Y quiero comprar unas telas para cambiar los fondos que tenemos Tengo que editar lo de Clave y Corchea Tengo que editar lo del Bunkers Tengo que editar lo del Cajas Tengo que entregar esa boda porque no habíamos podido entregar por lo del Cajas Ya hicimos lo del Cajas Tengo que entregar eso No me han pasado las fotos Menos mal porque no tengo tiempo para editar Tengo dos civiles por editar Y tengo una boda que fue en noviembre Que todavía no me pasan las fotos que quieren y eso está crudito Suave el trabajo, suave, suave Y mi computadora no quiere ayudar porque se queda muy pegada O sea, es... Pronto, si no hay un punto Una cosa que viene ¡Gracias! 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 Nuevamente nosotros ahí en el supermercado Tuvimos que salir porque teníamos que comprar unas teles Y teníamos que comprar unos pendrives para entregar unos trabajos Y aquí tenemos a producción viendo planchas para hacer pan tostado Esa está bonita ¿Te gusta? ¿Pero no la querías lisa? Abriendo la mercancía, señor Eso es prohibido ¿En serio? 20 dólares ¿Quieres tu regalo de Navidad? No Cuesta 20 dólares, está bien ¿La quieres llevar? Ay, sí, como si yo fuera el que quisiera eso Me encanta su dignidad Que es como, bueno, si tú quieres llevarlas Así como que, bueno, a mí no me interesa No es que él ha estado pelando meses de que quiero una bicha de grill Pero es la hora digna Bueno, si tú quieres ¿La quieres o no la quieres? ¿Te gusta de verdad? No te gusta ¿No te gusta? Sí, está chévere Y no está tan grandota Ya que se lo hice regalo de Navidad Ahora envuélvetelo Que dice que se lleva una cosa Se puede llevar dos Sí, está chévere, obvio, ¿no? Es que nuestra licuadora está buena Pero está toda oxidada y fea Esta me gusta Toda en negrito, así Está bonita Y esta también Pero no sé cuál es la diferencia entre esta y esta Ya voy a leer Estoy leyendo bien ¿Es la misma licuadora? El mismo código Solo que aquí dice que cuesta 39 dólares Y aquí cuesta 55 ¿For what? Mira, ven El mismo código El mismo todo El mismo código Y el mismo todo Llegó la hora de la verdad ¿Ves? 39 dólares 37, perdón Venimos a almorzar Amo ese lugar Patrocíneme Gracias Miren, este es mi plato favorito de cajón Es chancho agridulce Con este arrocito Y estas papitas que son picantes Son deliciosos Falta el guatán pero no tenía ¿Adivinen a quién se le olvidó grabar el resto del día? A mí Claro que sí Llegamos del mall Me senté a editar Y ahí se me fue el día Hasta que se hizo de noche Básicamente No hice más nada interesante Para mostrarles Pero mañana Tenemos una sesión de fotos De embarazada Que va a estar divertida Y mañana va a estar haciendo todos esos preparativos Así que nos vemos Les mando un beso enorme Suscríbanse Denle like Compartan Comenten Todo Ustedes ya saben Y nos vemos mañana en un siguiente video Chao 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 Chao